Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares Así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacerlo posible Y ahora disfruten del vídeo Chicos, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos un nuevo tutorial, un nuevo vídeo Como ya sabéis, cada año hago un vídeo de la mejor configuración de Rocket League Para mí, la verdad, explico cada cosa Pues toda la cámara, los controles Todo lo que yo sé de estos años que he estado jugando Rocket League Cada año hago pues un vídeo sobre eso Y también pues las nuevas cosas que han añadido Que ahora también hace relativamente poco Han añadido alguna cosilla más Así que voy a ir paso por paso Enseñando ejemplos mientras os explico Y espero que os ayude pues a encontrar vuestra mejor configuración Pues para que podáis jugar lo más cómodo posible Vale, empezaremos por las configuraciones que tengo por defecto También entraremos después en tema de entrenamiento libre Cositas de la cámara Un poquito también de controles Aunque yo soy de tecla de ratón Intentaré pues informarme un poquito también Para poder explicaros pues el tema del mando Empezamos por el gameplay El gameplay básicamente yo lo tengo todo por defecto Lo único que os puedo decir Pues si no queréis jugar siendo de PS4 Y solo jugar contra gente de PS4 Pues pum, desactiváis esto que es el cross platform play Básicamente para no encontraros pues en vuestro caso Pues gente de PS4 En mi caso pues yo como soy de PC Si no quiero jugar contra gente de consola Desactivo esto y ya está Pero bueno, a mí me da bastante igual Así que lo tengo activado Y no me importa jugar contra gente de otras consolas Después pasaríamos del apartado de audio La verdad, aquí cada uno ya es a su gusto A mí no me gusta ni escuchar música Ni del propio juego Ni sonidos, ni nada Y eso que escuchar el balón Y los coches, la verdad Así que bueno, yo lo tengo casi todo bajado Y lo demás pues bastante alto Cada uno aquí se lo pone A su gusto básicamente Luego en el apartado de chat Básicamente pues si queréis También está el tema del voice chat Para desactivarlo El push to talk y todo eso Por si queréis hablar por party chat Y también pues aquí el quick chat Esto pues cada uno también se lo pone A lo que sea más cómodo La verdad yo también considero que esto es por defecto Al igual que el apartado de extras Que bueno, aquí no tenéis que tocar nada Por defecto todo Así que ahora vamos a por el apartado de cámara Que hay mucha gente que me sigue preguntando muchas cosas al respecto Así que vamos a ello Vale, empezamos con la cámara Primero deciros antes de nada Que eso lo digo casi en todos los tutoriales que he dicho Que en el tema de cámaras Primero pilláis la cámara de un profesional O de alguien conocido que veáis que juega bien Y a partir de ahí pues la vais modificando A vuestra comodidad por así decirlo Porque la cámara por defecto es mala Pero mala con cojones La verdad, así que de verdad Cambiarse la cámara es lo más importante en el rocket Es lo primero que se tiene que hacer Vale, empezamos con la agitación de cámara Bueno, aquí lo tengo en inglés Pero bueno Camera shake, agitación de cámara Yo os recomiendo primero de todo que lo desactivéis La agitación de cámara básicamente es Lo primero me lo indica La cámara se agita, se mueve Cuando vas supersónico Cuando saltas No hay ningún profesional Ningún rango alto Nadie que lo use Así que para mí Para ver el juego mucho más nítido Y ver el balón mucho más fácil Lo desactiváis Luego vamos con el field of view El campo de visión Cuanto más lo bajéis Menos campo veréis Y cuanto más lo subáis Pues más campo de visión tendréis Respecto al campo Por así decirlo Todo recomendable 110 La verdad El máximo Yo soy un ticket Mickey Si tengo puesto 109 Pero bueno A medida que voy explicando Vais a ir viendo ejemplos Tanto las dos opciones Menos y más Después la distancia Bueno, básicamente la distancia Respecto a la cámara del coche Cuanto menos distancia tenga Más pega estará del coche Y cuanto más distancia tengas Pues más alejado estará del coche Yo la verdad Yo lo pondría en un punto medio Yo he visto gente con 250 Con 260 Con 270 Incluso con 280 Yo creo que es lo recomendable Más o menos Un punto medio Incluso un poquito Medio tirando para arriba Para terminar de ver bastante Todo el campo Y ver todo tu coche Así que Eso es a distancia Luego vamos al height Básicamente a la altura Básicamente es La altura que tiene la cámara Respecto al coche Cuanto más arriba Más alto Y cuanto más abajo Más bajo Más bajo Y veis menos el coche Así que bueno Lo recomendable Es siempre un punto medio Yo creo que soy un poco extraño En ese sentido Porque tengo 90 Cuando casi todo el mundo usa 100-110 Pero Básicamente La altura Pues yo en este caso Uso 90 Y Me va bastante bien Luego pasamos al ángulo El ángulo No tiene mucho misterio Es el ángulo de la cámara Respecto al punto en el que estáis Si vais bajando Y vais subiendo Vais a ver Que diferencias hay En mi caso llevo 90 Bueno Distancia de 90 Menos 3 Que para mi Veo perfectamente el campo Hay gente que lleva 110 de altura Si 110 de altura Con Menos 4 de ángulo Es ir probando Pero básicamente El ángulo Como su propio nombre Indica Es el ángulo de la cámara Así que es ir probando Más arriba Más abajo Y lo que os sentáis Más cómodos Vale Ahora vamos con la parte de intensidad Hay mucha gente que no sabe Para qué es La intensidad básicamente Es cuando El coche pilla Pedocidad O hace unos saltos En este caso Pilla supersónico Si se deja más O menos la cámara En este caso Cuanto más lo subas Que el máximo es uno No vas a notar prácticamente Nada de intensidad Tú vas supersónico Y la cámara no se aleja En cambio Si está en el mínimo Si vas supersónico La cámara se aleja bastante Hay gente que está acostumbrada A que no se note Prácticamente ningún cambio Hay gente que quiere Que cuando vas supersónico O cambia velocidad Se aleje más la cámara En mi caso Yo tengo 0.55 Que es un punto medio Eso ya es a vuestro gusto No es una cosa Que es muy diferencial Así que bueno Ahora ya sabéis Para qué sirve Pues el stiffness Ahora vamos Con la velocidad de rotación La sube de speed Básicamente Es la velocidad En la que se mueve La cámara cuando la movéis Para los dados Para ver Cuanto más las subas Más rápido va a ir Y cuando menos esté Pues más lento va a ir En el caso del teclo de ratón No podéis graduarlo ¿Vale? No tenéis un joystick Así que en mi caso Pues yo lo tengo en un punto medio Para más o menos Poder ver cuando lo muevo Donde están los coches Si hay boost Si no hay boost En cambio con el joystick Pues lo tenéis más sencillo Podéis graduarlo más Entonces ya vais probando Básicamente cuál es vuestra Velocidad adecuada Para poder ver Pues lo que queráis ver Luego está La velocidad de transición Básicamente Sabéis que hay dos cámaras En el Rocket League La cámara de balón Y la cámara de mirar Hacia adelante Pues lo que tarda En transicionar De una cámara a otra Cuanto más las subas Va a haber un cambio Instantáneo Y cuanto menos Este Va a haber un cambio Más gradual Vale Y ahora vamos Al último apartado De la cámara Esto es algo nuevo Es algo que han metido Hace dos días Literalmente Es el Demo Transition Time Es básicamente Lo que tarda en transicionar Desde donde has petado Hasta donde La cámara se mueve Donde vas a spawnear Es algo muy útil Básicamente te indica En qué dado vas a reaparecer Izquierda o derecha Y básicamente esta opción Es lo que tarda En transicionar la cámara De donde has explotado Hasta donde vas a aparecer En mi caso Yo lo tengo puesto en el 0-0 Para que transicione Lo más rápido posible Si lo subes al 1 Básicamente pues Va más lento la cámara Al transicionar De un lugar a otro Yo creo que el Rocket Está haciendo la cosa muy bien Es un pequeño detalle Que es muy útil En cuanto al gameplay Al igual que el circuito Que ha dado el nombre Con el bus que tiene el compañero Así que bueno Veremos si van metiendo Más configuraciones Pues esta es una nueva Que han metido ahora Y que la verdad Es que va muy muy bien Vale ahora pasamos Al apartado de controles Empezaré explicando Básicamente El apartado de teclado Que es el que yo sé En la parte de mando Os daré cuatro pinceladas Que yo sé porque Me lo han explicado Pero tampoco tengo mucha idea Así que Mi recomendación es Que vayáis a la academia Que lo tenéis en la descripción Y ahí está explicado Por torres Cada una de las opciones Que tenéis en cuanto a sensibilidad Y ahí podéis enteraros de todo Y os recomienda también Una sensibilidad Que os puede ir bien En la parte de tecla de ratón Mouse sensitivity Esto no afecta al gameplay Es la sensibilidad de ratón Cuando lo movéis aquí Nada más Keyboard input acceleration time Eso Es lo que tarda en acelerar Cuando tú pusas una tecla Así que ¿Queréis acelerar rápido? 0,0 Si os lo queréis subir Es como que accederéis Con D-Day Así que Esta opción Yo no sé ni para qué sirve La verdad Así que 0,0 Si no la tenéis en 0,0 Y jugáis con tecla de ratón Ponedosla Porque es una puta mierda Así de claro Así que Y luego Hay una cosa Que eso Si no me equivoco Cuando tú te instalas El juego está activado Que es el keyboard Aérea safety Esto Está hecho para Para gente que acaba de empezar Y juega con tecla de ratón Básicamente Tú cuando saltas Te impide poner el coche Hacia abajo Para que se mantenga recto Desactivaros yo Sobre todo O sea Tenéis que aprender a controlar el coche Eso me sé Querían poner algo con tecla de ratón Y pusieron esto La verdad Me parece una mierda también Así que Desactivaroslo Estaréis viendo ejemplos De cómo funciona Quizá explicado por voz No se acaba de entender Pero básicamente Un musti por ejemplo No podrías hacerlo Así que Mi recomendación 100% Es que lo desactivéis Tema controles En cuanto a Saltar Mover cámara Etcétera En el caso de tecla de ratón Yo tengo todo por defecto Pero Ya sabéis que por defecto Con el tecla de ratón No podéis mover la cámara En mi caso yo tengo La Z y la X Que son Muevo con WSD Pues la Z y la X Para mirar izquierda y derecha Que es bastante fácil Poder conseguir Es cómodo Por así decirlo Lo puedo hacer mientras me muevo Y también tengo Pues para mirar arriba hacia abajo Pues los botones laterales Del ratón Que tengo aquí al lado Esto lo uso para mirar Arriba y abajo Eso de parte Del tecla y ratón En el aparto de mando Yo no soy un experto Pero por defecto Si no me equivoco Está el de rapar Y el El airroll libre En el cuadrado El 95% De los jugadores De rango alto Se van a cambiar Del cuadrado Al R1 Al L1 Al L2 No sé cuál Pero cambiarás En el cuadrado Repito Recomendación De mi caso En este caso Tenéis el servidor De la academia En la descripción Ahí tenemos explicado Todos estos tutoriales Tanto Que si mejorar vuelo Que si no sé qué Sensibilidad y todo eso Tanto para tecla Como para el ratón Como para mando Mi recomendación Es que metáis ahí Y veáis los tutoriales Totalmente gratis Un servidor de Discord Así que Esto por un lado Vamos a En el apartado de interfaz Que también hay bastantes Cositas que me preguntáis Vale En el apartado de interfaz Cositas que tengo Cambiadas Que vosotros me preguntáis mucho Primero de todo ¿Por qué no me salen las notificaciones? Básicamente Aquí donde veis Match notifications Para que no salga Las notificaciones De buena salvada No sé qué Aquí podéis poner Todos Solo el Time update O sea Si quitan todas las notificaciones Menos cuestión de tiempo Falta 30 segundos Falta un minuto Y luego Tenemos la opción De kickoff Yo por ejemplo Tengo solo puesto Kickoff No quiero que me salgan Numeritos La verdad Solo quiero que me salga El 3-2-1 Del kickoff Ya está Ni cuando quedan 10 segundos Ni nada Básicamente se cambia Mediante esta opción Pues ya podéis elegir La que os sea más cómodo Después también Tengo quitado Cuando si voy lag O cualquier cosa Que no me salga Un iconito a la derecha Porque si voy lag Ya me doy cuenta La verdad No quiero que me moleste El iconito ahí a la derecha El color blind mode Básicamente lo tengo desactivado Porque se ve el color distinto Y me moda Poco más Y durante Durante gameplay Que no salga Pues que os han agregado Que os han mandado una petición También lo tengo quitado Solo cuando salga de minuto Me salga esa notificación La verdad es que me molesta Que si estoy jugando un partido Me salga una notificación Ahí a la derecha Así que también Esto lo tengo quitado Después todo esto Lo tengo por defecto Y luego entramos En el metric Hay mucha gente que tiene Si no me equivoco El juego en millas por hora Si queréis tenerlo En kilómetros por hora Como yo en mi caso En España Yo mido en kilómetros por hora Y no en millas Pues le dais a este tick Y se pasa de millas por hora A kilómetros por hora Y lo otro pues Va el indicator Y va la flechita Cuando estás mirando Hacia adelante Y la sombrita De abajo del balón Esto lo tengo todo Por defecto Vale En el apartado de vídeo En el apartado de vídeo No os tengo mucho que contar La verdad O sea os puedo decir Os puedo dar cuatro recomendaciones Pero eso va en función De vuestro ordenador Y vuestro monitor ¿Vale? Yo en mi caso siempre Resolución 1920x1080 Esto no es un shooter Hay mucha gente Que el counter El valor Se cambia de resolución Y va mejor En este caso en el Rocket Yo no he visto ningún profesional Que se ha cambiado la resolución ¿Vale? Así que todo el mundo 1920x1080 Importante también Mayor rendimiento Pantalla completa ¿Vale? Futscreen Después también tengo La sincronización vertical Desactivada Para que no me dé la gazos Y aquí también os puedo dar Esto de los FPS Bueno los FPS Frase por segundo Os lo pongáis en función De vuestro monitor ¿Tenéis un monitor De 60 Hz? 60 FPS ¿144? 144 FPS ¿Para qué más? Si no lo vais a notar En mi caso yo tengo Un monitor de 240 En vez de poner 240 Me pone recomendado 239 Lo deje así Y lo noto perfectamente Después todo además Es en función De como queráis ver el mapa Yo en mi caso Lo tengo bastante todo Bueno no lo acabáis de ver Un segundito Lo tengo todo Prácticamente bajado Todo demás Lo tengo quitado Y hay una cosa Que me modesta bastante Que es la intensidad Del brillo Os va a salir por defecto En mi caso No me gusta Que brillen las cosas En el juego Porque me modesta Yo quiero marcar gol Y ganar el partido No que me brille un boost Entonces yo tengo esto En intensidad baja Y lo demás Pues ya en función De lo que os gusta a vosotros Vale ahora vamos En el apartado De entrenamiento libre Que hay unas cuantas configuraciones Que también Me habéis hecho Muchas preguntas al respecto Así que Pues vamos a resolver Estas dudas Primero de todo Como veo yo Muchas veces El color De los coches Y las porterías En el entrenamiento libre Eso no se puede hacer Con el Rocket League Normal No lo puedes hacer En consola Solo lo puedes hacer Con el Back X Mod El Back X Mod Tiene una opción Que puedes ver El coche con el color Del equipo Y las porterías De color también Sin que sean blanco y negro Eso en el Rocket League Por defecto No puedes tenerlo El Back X Mod Es algo totalmente legal Que os podéis descargar Y tiene muchas utilidades Muchos mods Que son útiles Por ejemplo Yo utilizo mucho El de la Hitbox Para enseñaros La Hitbox de los coches De la Hitbox Que tiene Así que eso Por un lado Después El Rocket League Ha ido implementando Cosas del propio Back X Mod Que ya tenía Desde hace tiempo Y una de ellas Es el poder jugar En slow-mo Por ejemplo El Game Speed Si el 100% Es el juego normal Pues si lo bajáis Pues que el máximo Es el 50% Es vais a notar El coche En cámara lenta Eso Hay gente que le sirve A mi también me sirve A veces cuando me noto El coche lento Me pongo un rato Esto en cámara lenta Y luego me lo voy a poner A cámara normal Y el coche Pues lo noto más rápido Puro placebo Lo llevo básicamente Así que esto El Rocket League Lo implemento En el propio juego Sin el Back X Mod Después vamos a El apartado de controles Básicamente Podéis hacer Que esto también estaba En el Back X Mod Repito Como veis Arriba a la izquierda Pues Si le dais En este caso Te voy a ratón Unos numeritos En el 1 Te aparece el balón Delante En el 2 El balón encima En el 3 El número 3 Para que te da pase El número 4 Para que el balón Vaya arriba Y tú puedas volar Y el quinto Hace un tiro Que pues para que practiquéis El defender Por así decirlo Pues esta opción Básicamente Es para estos controles Que tiene Para poder El 1, 2, 3, 4, 5 Pues si queréis verlos Ahí todo el rato En pantalla En el caso De que no lo queráis ver Porque lo sabéis de memoria Que es mi caso Pues le dais a Hidden En el que se escondan Y en Fatehout Básicamente Si no me equivoco Es cuando estás quieto Aparecen Para que lo sepas Y cuando estás jugando Pues van apareciendo Y desapareciendo Si no me equivoco Efectivamente Eso lo sabe al principio Vale Después Otra cosa muy importante Que me preguntáis mucho Cuando estoy en directo Lo de ¿Por qué cuando marco gol No explota el balón Y se mete el balón Dentro de la portería Y no Y puede estar Literalmente libre No salta de la repetición Ni nada Eso antes estaba Con el back smooth Pero ahora también está En el propio rocket league Y es simplemente Dentro de A este tick O sea si yo le doy A este tick Básicamente cuando El balón entra Dentro de la portería No explota Es como si no hubiera portería Básicamente Así que esto Con el propio rocket league También lo podéis tener Es esta opción Y finalmente tenemos Cuanto boost queréis tener Pues en el entrenamiento libre Está el limited Básicamente que tiene boost infinito El standard Que es como si estuvieras En una partida normal Que tienes que ir pillando Los grandes Los pequeños Y después El auto refill Básicamente Lo que tarda en Se va a ir recargando El boost Y esto es lo que tarda En recargarse No tiene mucho misterio La verdad Pues hasta aquí el vídeo Chavales Espero que os haya servido Espero que os haya servido Mi explicación De cada una De las opciones De la cámara De los entrenamientos Y de los controles Sobre todo Que lo que digo Ahora que tenéis Pues esta información Pues vais modificando Vuestros controles De vuestra cámara Pues en función De lo que más os sirva Y os sintáis más cómodos Así que Dejadme un buen like Suscribiros Y como ya sabéis Cada año hago este tutorial Así que 2024 acabado Nos vemos en 2025 Con este tutorial de nuevo Nos vemos a la próxima